Hola, saludándolos una vez más desde el estudio de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La doctora Mónica Martínez Acuña nos platica de sus investigaciones en torno a la relación que hay entre el medio ambiente y algunas enfermedades agudas en nuestra región. Los invito a ver esta interesante entrevista. Actualmente soy encargada del Laboratorio de Epidemiología Ambiental, donde estamos desarrollando diferentes líneas de investigación con el fin de dar respuesta a la diversa problemática de salud que hay en el estado de Zacatecas. Estas líneas de investigación se enfocan en la epidemiología ambiental, utilizando herramientas de la ciencia de datos. Estamos actualmente desarrollando un proyecto de CONACYT que se llama Determinantes Ambientales de la Leucemia Linfoblástica Aguda en el estado de Zacatecas y San Luis Potosí. También estamos desarrollando lo que es la salud ambiental infantil y caracterizamos diferentes entornos que pueden llegar a ser tóxicos para los niños que viven ahí, tanto cuestiones ambientales como cuestiones biológicas. En este caso estamos viendo un equipo de palites que se llama Arsenator. Este equipo es muy útil, sobre todo en comunidades alejanas, donde se puede llevar a los sitios de estudio este equipo y se pueden hacer determinaciones de arsénico en las fuentes de consumo de agua, de consumo humano. Esto es de mucha relevancia ya que el arsénico es un contaminante que puede tener diversos efectos en salud, principalmente el efecto cancerígeno, es decir, la población que está expuesta a arsénico aumenta el riesgo de sufrir cáncer. También tiene algunos efectos en el desarrollo intelectual, sobre todo de los niños, sobre todo si está en coexposición a compuestos como flúor o otro tipo de sales disueltas en agua. Hola, mi nombre es Mariana del Rocío Robalcaba Ruiz, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Químicas y estoy realizando una tesis sobre validación de un método para medir arsénico en agua en matrices ambientales. Los contaminantes presentes en agua no son la única amenaza a la salud ambiental. También se tienen otro tipo de contaminantes presentes en diversas matrices, para lo cual estamos instalando este equipo de cromatografía de gases que nos va a permitir analizar otros contaminantes y nos va a permitir conocer o describir diferentes entornos inmunotóxicos. ¿Por qué elegimos la leucemia linfoblástica aguda en el proyecto principal o rector? Elegimos esa enfermedad porque es una enfermedad que es sentinela de ambientes inmunotóxicos. Es decir, si nosotros logramos identificar ciertas zonas donde hay mayor prevalencia o exceso de casos de esta enfermedad, nos está hablando que esos niños viven en un ambiente que no es saludable. Lo que nos permite enfocar los esfuerzos tanto de la investigación como también de prevención de personal de salud como médicos y enfermeras para disminuir la probabilidad de que ocurra esta enfermedad. El Laboratorio de Neurofisiología de la UAS investiga las áreas del cerebro que tienen relación con nuestra manera de comer. ¿Quieres saber para qué? Acompáñenos. Estamos aquí en el Laboratorio de Neurofisiología de la Unidad Académica de Medicina Humana. Les voy a comentar rápido lo que hacemos aquí. Es un laboratorio de investigación en el área de neurofisiología. Aquí lo que hacemos básicamente son estudios de cómo se comporta el cerebro y particularmente lo que produce, que es actividad eléctrica. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos una serie de equipos que detectan la actividad eléctrica que lleva a cabo nuestro cerebro en diferentes condiciones, particularmente en trastornos de origen cerebral. Entre ellos podemos ver que podemos hablar un poco de un proyecto que tenemos hoy en curso que es relacionado con el comportamiento de nuestro cerebro en el apetito y la saciedad. En este caso valoramos algunos aspectos relacionados particularmente con núcleos del hipotálamo que intervienen en el hambre y en el de dejar de comer. De tal manera que podemos llevar a cabo con el equipo, ya sea estudios en humanos o tenemos otro equipo de este lado que está acá, que es para llevar estudios con modelos animales. En este caso es muy importante considerar que el problema de la obesidad, aunque tiene muchas aristas, el hecho es que hay ciertas conductas que están básicamente relacionadas aquí en el cerebro o llevadas a cabo aquí en el cerebro y estas partes del cerebro pudieran estar alteradas propiciando que nosotros tengamos alteraciones en la conducta de comer. En este caso, en modelos animales, sí lo que hacemos es implantar electrodos aquí adentro y registrar estructuras que están relacionadas con el acto de comer. Pero también lo que hacemos es estudios en humanos en los cuales ponemos entonces electrodos, como los que vemos aquí, y entonces registramos la actividad eléctrica que hace nuestro cerebro en diferentes condiciones, por ejemplo, si nosotros entonces tenemos hambre, entonces aquí capturamos la actividad eléctrica, la registramos aquí en este aparatito que ustedes están viendo y entonces podemos, en esta computadora, registrar qué es lo que está haciendo nuestro cerebro, particularmente cuando nosotros estamos en una condición. Esto es lo que hacemos en este laboratorio. Cuando quieran, gustosamente pudieran ustedes asistir y explicarles no solamente lo que hacemos en nosotros los seres humanos, sino también lo que hacemos en los animales. En este caso, esto es lo que hacemos en el laboratorio de neurofisiología de la Unidad Académica de Medicina Humana. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. Sí, mira, el hospital le ofrece servicio de consulta, se toman rayos X, se hacen biometrías somáticas, bioquímicas sanguíneas, ultrasonidos, cirugías. Sí, es al público en general abierto. Pueden traer aquí a sus mascotas. También hay servicio de hospitalización. Hospitalización y sí, es público para todas las personas. Pueden traer aquí a sus mascotas. El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y está aquí en el campus, en el siglo XXI, en la UAS. Estamos aquí ubicados en el campus. Pues no, que traigan aquí a sus mascotas. Este está, pues se da un buen servicio. Y no es caro el lugar, es accesible a precios. Las milenarias técnicas de la medicina tradicional vietnamita están a su disposición con médicos del Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. La Universidad Autónoma de Zacatecas ofrece el tratamiento al público en general de una gran cantidad de padecimientos en su clínica de acupuntura. Consulta previa cita a muy bajo costo. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, responde a las preguntas de nuestros espectadores en esta nueva sección de Finanzas para Todos. Hola, muy buen día. El día de hoy, en nuestra sección Finanzas para Todos, nos encontramos con Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de la Unidad Académica de Contaduría. Y iniciamos con la primera pregunta. Es del señor César Camarillo Pacheco, que pide un consejo sobre una inversión para su jubilación de 320 mil pesos. Tiene 68 años de edad y va a tener una pensión vitalicia de dos salarios mínimos. ¿Qué le recomienda? Bueno, sin lugar a dudas que es una pregunta interesante porque suele suceder justamente cuando las personas están por jubilarse, qué es lo que tenemos que hacer con los recursos. En ese sentido, es muy interesante que la persona que nos está pidiendo la recomendación vea que la posibilidad que tiene, primero con los recursos que va a recibir de su pensión, tenga la posibilidad de invertirlo en un fondo de inversión. La recomendación es que tenga un fondo de inversión, apertura un fondo de inversión que le permita tener condiciones para que al final de su vida laboral o durante su estancia de jubilación pueda tener la posibilidad de contar con recursos. El fondo de inversión que le recomendamos nosotros es aquel que pueda tener utilidad de él, que pueda usarlo de manera prácticamente diaria, que le dé liquidez, porque el hecho de que reciba su pensión pues obviamente le va a permitir tener o contar con recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades inmediatas. Entonces la recomendación en este caso sería que aperture un fondo de inversión que le va a permitir tener las condiciones de liquidez y además ir ahorrando o bien que tenga algunos rendimientos sobre el monto que puede invertir. Es muy importante que cuando vaya con su ejecutivo le diga que es un fondo de inversión con liquidez, es decir, que lo tenga disponible o disponibilidad diaria para que alguna contingencia pueda hacer frente a ella. Esa es la recomendación que le damos. Muchas gracias por habernos acompañado, maestro, y muchas gracias a ustedes por vernos. Y nos pueden escribir a la dirección que tenemos en pantalla si tienen alguna duda o pregunta para que en respecto a finanzas. Una vez más la antropóloga Adriana Macías nos trae otro interesante tema. Esta vez se trata del juego. Hoy les voy a hablar de un tema muy divertido, el juego. Seguramente ustedes han jugado montones de veces, algunas veces pues solos, otras veces con gente, pero también no solo jugaron de niños, sino también en la época adulta. El juego es una actividad que se fomenta o se impulsa para hacer vínculos entre personas. Generalmente en épocas prehistóricas o históricas se relaciona con la motivación a fomentar vínculos, a desarrollar otras habilidades como el orden, como la constancia, como aparte el fomentar vínculos de asociación. Y en ese sentido, pues bueno, podemos ver que el juego se practica desde épocas muy remotas. Sin embargo, no existen registros materiales de la época prehistórica, pero por asociación y comparación con poblaciones de chimpancés, pues se puede ver que el juego es una actividad que permitía preparar a los niños para la vida adulta. Por ejemplo, para hacer actividades de caza, de recolección, de defensa o de protección. Pero, ¿qué juegos jugábamos? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, juegos tradicionales de México como el Bebe Leche. Sin embargo, el origen de este juego no se considera netamente mexicano. Se considera que era un juego, que era un ritual de paso entre niñas, que fomentaba, por ejemplo, lo que era la constancia, la perseverancia, el orden, el cumplimiento de metas. Sin embargo, no es netamente mexicano, insisto. Había otro juego que consideramos también tradicional y que no es del todo tradicional como el trompo. Este viene, los primeros registros existen en Roma y hay otros países donde también se practica el juego del trompo. Lo que hace o que fomenta es el equilibrio, el enfocarse, el realizar, por ejemplo, constantemente una capacitación y, pues bueno, de esa manera, pues ejercitar la mente para retos mayores. Otro juego que es muy divertido y que seguramente han jugado en algún día de campo es el de costales. Generalmente pensamos que los únicos que jugaban eran los niños y no es así. Esta actividad se relaciona con las actividades agrícolas, por ejemplo, con los hortelanos que iban, llevaban sus herramientas, recolectaban frutos y con los costales, pues bueno, jugaban y corrían. Esta actividad se relaciona a la preparación del cuerpo también para el calentamiento, aparte de la dispersión, pues bueno, permitía hacer, pues otros objetivos, cumplir otros objetivos. El yo-yo también es un juego que nosotros los mexicanos pensamos que es tradicional, pero sin embargo se relaciona con poblaciones o con orígenes de Filipinas o Europa y prácticamente se cree que llegó a América por, bueno, por el comercio. Este juego, pues bueno, era relacionado más que otra cosa con actividades de caza. Era un instrumento que con la práctica se logró perfeccionar y hacer más eficiente. Prácticamente nosotros podemos jugar a muchas cosas y en la actualidad existen juegos que nos vinculan con nuestra historia y nuestro pasado o que nos retan a pensar. No sé si han jugado maratón en grupo y donde generalmente se corre o se juega contra la ignorancia. Pues los reto a seguir jugando y a preguntarse de dónde viene la tradición de los juegos que ustedes practican. Gracias. En librería universitaria encontrará libros de texto, uniformes y discos para los programas educativos de la UAS con atractivas promociones hasta agotar existencias y descuentos especiales a estudiantes y trabajadores de la UAS con credencial vigente. Visítenos en Avenida Ramón López Velarde 635. Búscanos en Facebook como Librería Universitaria UAS. En tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. El docente Sigifredo Esquivel nos habla de otro importante autor, Gasto Bachelard. B. De Bachelard. Gastón Bachelard o la ensoñación infinita. Quizá uno de los más grandes pensadores, Gastón Bachelard, sea quien haya elucidado los sueños y la ensoñación mítico-poética como tema y problema fundamental de la condición humana. A tal grado que se podría decir que su obra compendia una sabiduría de la ensoñación ontopoética del ser humano. Aprendiz infatigable de química, física, ingeniería, matemáticas, poesía, teatro, psicoanálisis, filosofía e historia. Y cuanta rama del saber y que el ser humano estuviera a su alcance, fue un hombre de acción que participó en la Primera Guerra Mundial condecorado con la Cruz de Guerra. Después de una carrera meteórica y original en la historia de la filosofía de las ciencias, la cual le valió aportaciones decisivas al pensamiento moderno crítico de la ciencia al replantear por completo la mirada epistemológica sobre la ciencia y también en retroalimentación, con este incesante trabajo, desplegó una relectura inédita de la perspectiva filosófica en general. Sus principales conceptos, ahora vueltos moneda corriente, como ruptura epistemológica, espíritu científico, materialismo racional, constructivismo epistemológico, racionalismo aplicado, entre otros muchos, son contribuciones fundamentales al pensamiento moderno y contemporáneo. Su crítica, creativa y flexible de la razón y del racionalismo, ubican un parangón en las tres críticas kantianas como replanteamiento de la metafísica legada por Platón y Aristóteles. Su lúcida problematización de la ciencia moderna le amerita estar en el Olimpo del pensamiento moderno. Pero, ¿no se quedó ahí? Fue mucho más allá de eso. Se podría decir que su pensamiento y su escritura, a diferencia de Kant, siempre están yendo más allá de sí, de sus límites, extenuando sus posibilidades hasta el cansancio y el riesgo incuantificables. Por ende, no es mera casualidad que la originalidad creativa de su búsqueda interminable lo condujera, en el zenith de su prestigiada carrera intelectual, casi de manera natural, a seguir buscando y hurgando en una antropología poética fundamental en torno a la imaginación, los sueños y las ensoñaciones. Al final de su vida, Gastón Bachelard retrotrae la razón humana a los límites de la imaginación radical pura, es decir, al infinito y más allá, como diría Vosliger. Despliegue de lo indeterminado como apertura, caleidoscopia interminable. La potencia de la imaginación humana reside en trascender toda determinación. Gastón Bachelard. B de Bachelard. Gastón Bachelard o la ensoñación infinita. A continuación, escuchemos al grupo de música latinoamericana Huayra Pamushka, quienes interpretan la canción Dignificada. Ok, la siguiente canción la vamos a dedicar a Digno Ochoa y Plácido a 20 años de su asesinato no esclarecido todavía. Esta canción se llama Dignificada. Dignificada. Digno Ochoa y Plácido Ov yol Hay en la noche un grito y se escucha dejado cuentan azul es la voz del silencio En este armario hay un canto encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rato Ese relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay morena, morenita mía No te olvidaré Ay morena, morenita mía No te olvidaré Visitarte en el ocaso Cuando tu sangre palpitaba Guardar tu aliento entre mis venas Aferrada a la vida Morías entre cafetales, entre flores blancas Tu grito que maldijo al verdugo Y tu agonía Se quedó entre nosotros, tus hermanos No descanses en paz Como no asumimos tu muerte en silencio Aún nos queda mucho por hacer Tienes miles de sueños que concluir Miles de manos que estrechar Nos reclama la vida tu otro esfuerzo Construir un país distinto Con gente distinta Seguimos juntos, digna En este sueño De seguir los pasos, digna Hasta llegar a la montaña Y seguir la luta de Dios Que las ánimas acompañan De seguir los pasos, digna Hasta llegar a la montaña Y seguir la luta de Dios Que las ánimas acompañan Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuenta la azul que es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer Defendió su derecho En la montaña se escucha la voz de a un rato Es el del ámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer Pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Las brigadas de activación social Trabajan con las comunidades urbanas Para fortalecer sus lazos Y prevenir la violencia Los invitamos a ver Cómo se logran estos objetivos sociales Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Miranda Soy psicóloga Y egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas Actualmente estoy colaborando Con las brigadas de activación social Que como ya saben Es un grupo que intenta trabajar En las comunidades de Zacatecas En particular en el municipio de Guadalupe La intención es poder trabajar Con distintas comunidades Con distintas edades Niñas, niños y adolescentes Y adultos Para poder mejorar nuestras comunidades A través de la prevención de violencias Y pues la seguridad ciudadana Fortalecer estos grupos es muy importante Por ello la necesidad De que muchos de los egresados De la universidad Podamos colaborar con este tipo de grupos Y regresar un poquito De lo que la universidad nos ha regalado El propósito de las brigadas Pues su nombre lo dice Es la activación social Y esto lo hacemos Mediante diferentes actividades Nos concentramos No solo en una comunidad Sino que buscamos Estar en varias comunidades diferentes En diferentes grupos de edades No solo como en un grupo específico Sino que tratamos con niños Niñas Adolescentes Adultos Cualquiera se puede venir realmente Y las actividades que hacemos Son diferentes Como la reactivación de espacios O el reacomodo de espacios públicos De diferentes maneras Limpiando como tal la zona Cuando está muy muy sucia Haciendo jornadas de limpieza O no sé Haciendo huertos urbanos O talleres a niños Y no solo damos talleres a niños Sino que también se nos da talleres a nosotros Para capacitarnos Y saber Pues qué hacer Una de las actividades que hacemos Bueno En las que hemos estado participando Es en lo de La reforestación de la bufa Como tal Y en huertos urbanos Los huertos urbanos Los hacemos en diferentes colonias Ahorita tenemos uno en Gavilanes También tenemos uno en la comarca Cualquier colono puede participar Ya sea plantando O cosechando Incluso tenemos lo que es La composta vecinal Lo que ustedes ven como basura Pues ahí La composta comunitaria funciona Para hacer Más ágil Lo del huerto urbano Y no solo eso En el centro cultural Mirella Cueto Que está ubicado En la comarca Tenemos todos los sábados Actividades con niños y niñas Entonces Les damos actividades Desde el huerto urbano Hasta actividades artísticas Que van en la elaboración De teatro De títeres Incluso grabados Cualquier cosa Los niños se emocionan mucho Por ir Tenemos mucha participación De ese lado La intención es que A partir de la pandemia Podamos generar nuevos procesos Para interactuar Que la pandemia No nos detenga Y por ello La necesidad De que muchas personas Podamos sumarnos A este tipo de actividades Es muy importante Para nosotros Como brigadistas Estarnos profesionalizando Constantemente Por ello También las brigadas De activación social Nos ayudan Con distintas clases Como educación para la paz O educación popular Es muy importante Para nosotros Siempre estar mejorando Y poder entregar Un servicio mejor A las comunidades Donde trabajamos También dentro De los programas O de las actividades Que nos gustaría Seguir incluyendo Es poder mejorar Los espacios públicos Por ello También los invitamos A que si hay algún lugar O algún espacio Que les gustaría Que pudiéramos mejorar En común O todos apoyándonos Puedan también buscarnos En nuestras redes sociales Pues nada Seguirles Invitando A que puedan conocernos Conocer más De lo que hacemos En nuestras redes sociales En nuestra página De Facebook Como nos pueden encontrar Como Universidad A las calles Estas brigadas Van para todos Y son para todos Y todas Cualquiera puede unirse Y cualquiera puede Participar con nosotros Y yo los invito No solo a seguirnos En redes sociales Sino que a unirse Al proyecto como tal Porque son actividades Muy bonitas Que nos benefician A todos Hola Mi nombre es Ariadna Yocelyn Romero Pacheco Soy licenciada De enfermería Orgullosamente UAS Actualmente Trabajo en el Instituto Mexicano De Seguridad Social En el área De Medicina Interna Quirófano Y Tococirugía También trabajo En la Unidad Académica De Odontología En el área clínica Como enfermera Gracias a mi preparación Académica Que tuve En la Universidad Autónoma De Zacatecas Puedo cumplir Con las metas Y competencias Que realizamos Tanto en el Instituto Mexicano De Seguridad Social Como en el área Clínica de Odontología Siento que mi preparación Ha sido Tan integral Que he podido Lograr Tal objetivo Los invitamos A conocer Una nueva Publicación Académica Del proyecto Editorial De la UAS ¿Qué tal amigos De Multiverso UAS? Es un placer Y un honor Estar con ustedes De nueva cuenta Presentando una nueva Producción Editorial De la Universidad Autónoma De Zacatecas En esta ocasión Traemos a ustedes El libro Políticas Públicas Nanotecnología Y Desarrollo Territorial Sustentable Coordinado por las Doctoras Imelda Ortiz Medina María del Carmen Arreola Medina Y la Doctora Marlene Ortiz Hernández Ortiz Quien hoy nos acompañan Porque no escuchamos En voz del propio autor Los pormenores De este libro Hola ¿Qué tal? Pues comentarles Que este libro Que ha sido Coordinado por sus servidoras Pues ha llevado Un arduo trabajo Un arduo proceso En él han participado Investigadores de la UAS Y también Investigadores De la UNAM El tema central En el que parte Esta investigación Es de las políticas Públicas Y hacemos El hincapié En políticas Públicas De desarrollo Local Sustentable La investigación Está estructurada Partiendo de lo general Que es el diseño De políticas públicas Estandarizadas Que es lo que Históricamente Se ha hecho Es una crítica A este tipo De políticas Porque consideramos Que es fundamental Hacer políticas Públicas Acorde A las condiciones Específicas De cada región Es por eso Que ponemos El énfasis En políticas Públicas Locales Y sobre todo De sustentabilidad De tal manera Que aterrizamos O hacemos un zoom A cómo Este tipo De políticas Se aplican Para que Las regiones Sean Autosustentables Por sí mismas Es un trabajo Útil Para todos Los investigadores Que estén Preocupados Por el diseño De ellas Otra de la temática Diversa Que contiene Este libro Es la nanotecnología La cual Engloba Muchas áreas Del conocimiento Entre ellas Justamente Políticas públicas Desarrollo Territorial Sustentable Y productividad Local Entonces Bueno La aplicación De la nanotecnología Como muchos De ustedes Saben Es muy diversa Muy amplia Y tiene sus pros Y sus contras Entonces En este libro Se aborda Justamente eso Lo positivo Y lo no tan positivo De la nanotecnología Pero que forma parte De nuestro Hoy en día Como ya se ha dicho Tratamos de aterrizar Los temas En el ámbito local Por lo tanto También abordamos Un tema Un tema De interés Para el Estado Que es la producción De frijol Tratando de engarzar El tema De la política Pública Y el tema De la sustentabilidad Y la nanotecnología Se revisa Se hizo una revisión Acerca de la reconversión productiva Como parte de la política agrícola Sectorial agrícola Y también se hace Una revisión A conciencia De la parte De responsabilidad Que tiene la producción De los bienes alimentarios En este caso Del grano Del frijol En la sustentabilidad Como también Hay una parte Que abonamos A este A este cambio climático Que se está viendo Hoy en día Se trata de dar Alguna solución Un análisis Los invitamos A que lean A que conozcan El libro Creo que es De gran utilidad En los temas Ya mencionados Gracias Pues ahí tienen Amigos en voz De los propios Coordinadores del libro Los pormenores De esta obra La cual les invitamos A obtener De manera gratuita Solo es cuestión De que se pongan En contacto Con nosotros En la página De Facebook Del programa Editorial UAS En la siguiente Entrega De Noticiencia Conozcamos Cuáles trabajos Merecieron Ganar el Premio Nobel de Economía 2021 ¿Qué tal? Bienvenidos a otra sección De Noticiencia Donde estaremos Platicando de temas Muy importantes Con mucha relevancia Para la sociedad Juan Antonio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues como cada año Hablamos de los Premios Nobel Y en esta ocasión Pues terminamos ya Con el último De los Nobel El Premio Nobel De Economía Así es Y pues bueno Este Premio Nobel De Economía Fue otorgado Con la mitad Del estímulo económico Al canadiense David Card Y pues con una cuarta parte Al estadounidense Joshua Angrist Y la cuarta parte restante Al holandés Guido Imbens Estos tres economistas Han ayudado A comprender De mejor manera El impacto Que ha tenido El salario mínimo La inmigración Y la educación En el mercado laboral Así es Pero no solo eso Uno de las De las Grandes méritos De estos De estos tres economistas Es que Prácticamente inauguran Una nueva rama De la economía La economía empírica Hasta ahora La economía Había sido Una disciplina Pues básicamente Teórica Donde se suponía Algunas hipótesis Adicionales Que de alguna manera Enmarcaban Los problemas De carácter económico Pero ahora En base A datos empíricos A encuestas A datos muy concretos Estos tres economistas Han logrado Resultados Realmente Impresionantes Y que Pues le asestan Un golpe Muy duro Al monetarismo Por ejemplo David Carr Ha estudiado El impacto De el incremento En el salario mínimo Y ha podido Demostrar De manera Fiaciente Que el incremento En el salario mínimo Siempre y cuando Sea obviamente Moderado No impacta Sobre el desempleo Es decir No obliga A los empleadores A deshacerse De sus trabajadores Eso es algo Muy importante Porque nos cambia La visión del mundo En muchos sentidos Claro Y Los otros dos economistas Tanto el norteamericano Como el holandés También han tenido Pues gran mérito Al desarrollar Métodos Empíricos Que Develan Que revelan Relaciones causales Entre fenómenos Económicos Por ejemplo En la inmigración Claro Y pues bueno La economía Solía ser Una ciencia Exclusivamente Teórica Pero pues Estos economistas Han hecho algo Que nadie Nadie lo ha hecho ¿No? El hecho de salir De la facultad De economía Para pues Poder averiguar Estos efectos De las políticas públicas En la vida cotidiana Literalmente Caminar en la calle Para darse cuenta De cómo está la economía Así es Y por ejemplo Ellos han podido Demostrar algo Realmente maravilloso De 125 mil cubanos Que lideraron Los Estados Unidos A finales Del siglo XX No tuvieron Efecto alguno Sobre la economía De los estratos Con menudo Educación En los Estados Unidos Es decir Eso de tenerle miedo A los inmigrantes Es realmente Un mito No pasa nada No hay Un efecto Visible Realmente Sobre la población Existente Y otra cosa Que es además Muy relevante Hicieron un estudio Entre estudiantes De las mismas generaciones En las mismas escuelas Pero que abandonaban Los estudios Apenas unos meses Antes que otros Es decir Apenas unos Entiendo Unos meses antes Que otros Es decir Plazos relativamente Cortos Y observaron Que aquellos Que abandonaban Primero los estudios Comprobaron Demostraron Que tenían En el futuro Menores ingresos Al principio Se pensó Podría ser Que fuera una casualidad Simplemente No una relación Causa-efecto Sino una coincidencia El hecho De que los más estudiosos Fueran también Más trabajadores Pero pudieron A través de estos Métodos empíricos Demostrar Recientemente Que en efecto Haciendo Menores estudios Producen Menores ingresos Ahí está Pues es una investigación Muy interesante Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar No le tengamos miedo A la inmigración No le tengamos miedo Al incremento De los salidos mínimos Así es No pasa nada Y pues bueno Así llegamos al final De esta sección Noticiencia Esperamos verlos En la próxima sección Aquí nos encontramos La clínica universitaria Ofrece atención médica integral En las áreas De medicina general Laboratorio bioquímico Nutrición Enfermería Psicología Cuidados y enfermedades Del adulto mayor Y certificados médicos Precios accesibles Al público en general Como de costumbre Nuestros amigos Del grupo Quark Nos hablan De un interesante tema Del Museo de Ciencias De nuestra universidad Todo lo que sube Tiene que bajar Es una de esas Grandes verdades Que desde hace siglos Y siglos La humanidad conoce Pero Científicamente Cómo logramos estudiar De manera mucho más clara La caída de los cuerpos A pesar de que todavía No existía siquiera La ciencia moderna Aristóteles Dedicó mucho pensamiento A esta situación Y Él nos dijo Que existían Dos tipos de cuerpos Cuerpos leves Que son ligeros Y que tienen una Aversión A caer Y cuerpos Graves Que por su naturaleza Que sería lo que Conocemos ahora más Como pesada Tienden a precipitarse De ahí Que cuando se describe La forma en que caen Los cuerpos Aristóteles Le llamó Teoría de la gravedad Y en su teoría De la gravedad Entre más grave Fuera un cuerpo Más rápido Iba a caer Hacia el suelo Cuando se le lanzara Hacia arriba O cuando se le dejara Caer Por muchos y muchos siglos Permaneció esta concepción Hasta que llega Galileo Galilei El padre de la ciencia Moderna Y se decide A experimentar De manera mucho más rigurosa Para ver Qué tan cierto era Cuenta la leyenda Aunque no está Del todo verificada Que Galileo Se subió a la torre Inclinada de Pisa Con una bala de cañón Y una esfera de madera Que era del mismo tamaño Las deja caer juntas Y lo que se esperaba Es que la que es Mucho más pesada O diría Aristóteles Mucho más grave Caería primero Cuál es la sorpresa En la demostración Que las dos caen Exactamente juntas Años después Con estos avances Con estos experimentos Y otras ideas Sir Isaac Newton Otro de los grandes físicos En la historia Desarrolla la ley De gravitación universal Y nos aclara Que la caída Es resultado De una fuerza de atracción Que experimentan los objetos Con el planeta Tierra Esta atracción Será mayor Entre mayor sea La masa del objeto Con el que estamos trabajando Entonces En principio Uno diría Ah caray Como que Galileo Demostró que caían Los dos objetos juntos Aunque tenían masas diferentes Y Newton Nos dice Que la fuerza Es mayor Con el objeto De más masa Bueno Si es mayor La fuerza de atracción Pero lo que ocurre Es que hay otra propiedad Asociada A la primera ley De Newton La ley de la inercia Que nos dice Que entre más masa Tiene un objeto Más difícil es mover Entonces Básicamente Se compensan Las dos cosas Hay más fuerza De gravedad Para la bala de cañón Pero también Es más difícil moverla La fuerza de gravedad Es menor Para la esfera De madera Pero es mucho más fácil Ponerla en movimiento Se equilibran Estos dos puntos Y caen Prácticamente juntas Pero dirán ustedes Que pasa Con los objetos Muy ligeros Como un pedazo de papel Una pluma de un ave Que los dejó caer Y en el aire Se nota Que van frenándose Que se tardan Mucho en precipitarse Pues sucede Que aquí es el aire El que los va deteniendo Y para eso Nos sirve El tubo de Newton Para demostrar Que cuando no hay aire Los objetos caen igual Aunque sean muy ligeritos A este tubo de vidrio Se le extraía todo el aire Y así podíamos dejar caer Una piedra Y un papelito O una pluma de ave Y se veía que cuando no hay aire Que los frene Caerán al mismo tiempo Tal como lo hiciera En su experimento Neil Armstrong Cuando llega a la luna Y deja caer Una pluma Y una piedra Y en ese ambiente Con muy poca atmósfera Caen prácticamente juntos Esta es la demostración Detrás del tubo de Newton Que fue llevada hasta la luna Muchas gracias Por su atención amigos Esto fue una cápsula Del Museo de Ciencias De la Universidad Autónoma De Zacatecas El grupo Huayra Pamushka Interpreta para nosotros La canción Ramona Hola que tal Somos el grupo Huayra Pamushka De la Universidad Autónoma De Zacatecas Vamos a A interpretarles Una pieza Del compositor chileno Alejandro Stewart Esta canción se llama Ramona Ramona pasa los días Lavando para los demás Ramona y cinco chiquillos Que tiene que alimentar Marimba de dos a diez Que preguntan sin cesar Con sus caritas de agustia Cuando voltea el papá Su esposo hace dos meses Al norte fue a trabajar Con lo que de aquí ganaba Con lo que de aquí ganaba Ramona No me alcanzaba a palpar Ramona Al tiempo en que aquel se fue Ramona empezó a notar Que estaba esperando Con lo que de aquí ganaba Yo no me acuerdo con otro No me acuerdo con otro Miraba con ojos turbios Al centro y la vecindad Un gran cartel que decía El aborto es criminal Virgencita de mi alma Ayúdame tú a pensar Perdóname Santa Madre Perdóname Santa Madre Pero no tengo que abortar Ramona Ramona Averiguo de un lugar En el centro de la ciudad Donde señoras estudiantes Diz que van a mejorar Con el dinero que gana No puede aliviar su mal Lo que el doctor le pidió Jamás lo podrá multar Hizo consulta barata Medicamento animal Y con un fuerte dolor Y con un fuerte dolor Se comenzó a desangrar Ramona Se fue muriendo de a poco Confundida y a vergonza Llorando pedía perdón Pensaba soy criminal A Ramona la enterraron Vecinos sin caridad Su esposo no supo nada A sus hijos en la orfanda Aquí termina una vida Igual que esta y muchas más Y así se mueren los pobres Y así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Ramona Y así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Ya no llores Ramoncita No te tienes que avergonzar Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Nuestro culpa compañera Es el sistema social Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Por nuestros hijos Ramona Y su derecho a la felicidad Y así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? Así se mueren los pobres ¿A quién debemos juzgar? ¿A quién debemos juzgar? Llegamos así al final de este programa Le recordamos enviar sus comentarios A nuestras redes sociales Y seguir cuidando su salud ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!